...grita, después de tanto cucar, después de tanta sangre y lágrimas, solo siente alegría por el nacimiento de un nuevo niño. Y le tiré algo, mis. ¡Amén! ¡Cántenle al Señor! ¡Que la bendición del Señor caiga sobre ti! ¡Que la bendición del Señor caiga sobre ti! Me preguntaba cuándo vendrías. Te estuve dedicando muchos de mis sermones durante los últimos días. Los oí. Los oíste. ¿Pero escuchaste? ¿Todo bien, cariño? Todo está bien. Solo estaba hablando con... ...un viejo amigo. Ya mejor vete a casa. Vemos un paseo. ¿Es tu hijo? Adoptado. Uno de cinco. Niños descarriados. Como éramos tú y yo a esa edad. Tú cambiaste de vida. Pero lo hecho, hecho está. Así es como lo quiero. Ya sé que suena frío, pero... ...todo el bien que hice me recordaba al mal que hice ese día. ¿Quién nos tendió la trampa? No lo sé. Nunca supe cómo sabían dónde se ocultaban. Me llamaron. Dinero fácil, me dijeron. Yo solo tenía que cuidar la puerta... ...y dar la alarma. Dios era una época tan mala de mi vida. Estaba tan ciego al caos en el mundo. Detente. Por Dios. Pero cuando le cortaron la garganta a ese joven... ¡Oh, Dios, amigo, no! El que mataron... ...era mi hermano. No puedo revivirlo. Lo siento con toda el alma. Acepté mi parte. La gasté en drogas y en mujeres. Terminé en prisión. Pero fue allí donde encontré mi vocación. Salvar y ayudar a jóvenes... ...como yo... ...y como tú. Fue allí que entregué mi vida a Dios. Dios no puede salvarte de mí. Pero tal vez Él pueda salvarte de ti mismo. Yo sé que hay bondad en ti. Tú no me conoces. Sé que el diablo te perturbó el corazón. Con venganza y odio... ...el Señor es piedoso. Él ve tu alma. ¿Qué frágil es, no? El momento... ...en que emprendemos el camino a Damasco. Tu sermón terminó. ¿Puedes al menos hallar en tu corazón el perdón por lo que hice? Tú no puedo. Así será. Así será. Porque te perdono por lo que estás por hacer. ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es Juan en su revelación? Señor, ve en el corazón de este hombre. Es bueno en el fondo. Señor, salva el alma de este hombre. Sé que ves en su corazón. ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es Juan en su revelación? Libéralo de sus cadenas de odio y venganza, Señor. Dime quién es el que escribe. Es Juan... Vuelve con tu familia. Vuelve con tu familia.